Oye, Nacho Por catano como perro viralata Así perra callejera con la pópola de raza Dejamente purino, vamos pa' la perrera Queremos nos enganchados en medio de la carretera Yo, yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarte pegados Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarte pegados Cuidado que este perro anda sin bozar No me puse la vacuna esta noche, estoy animal Con rabia, parcero, fue que la salpiqué Bajamos trucho de Colombia pa' redes Luego callado, no ando ladrando Una mala en calor, es lo que yo ando buscando Me pongo en cuatro patas, tú eres perra, no eres gata Se quiere, guau, guau, guau Pero no eres viral, hasta tú eres raza Rulal, bebé, jumbo light Te ladro al DM y de una me caí Te freno en los minas y te llevo a Dubái Me encanto contigo hasta en Washington Heights Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarte pegados Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarnos pegados Como el catano, como el perro vira lata Soy perra callejera con la pópola de raza Te comete purina, vamos pa' la perrera Queremos nos encantados en medio de la carretera Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarnos pegados Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarnos pegados 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 Gracias. Gracias.